La brisa la llama, la playa también, el sol se hizo dueño por completo de su piel. La brisa la llama, la playa también, el sol se hizo dueño por completo de su piel. Rodri Clavero, Incesión. Tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura, más me notaré bailar. Llevo hasta la locura y tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura, ay mami no pares de bailar, vende tu candela la pura. La ni morena te espera, mueve la cadera, me gusta tu color, canela, tu cuerpo me quema, me siente ya más que me deja. No quiero que siga soltera, ay je, yo te quiero ver bailar, yo te quiero ver sudar, yo no me pare de empezar, de tu cuerpo me voy a apoderar, yo te quiero ver bailar, yo te quiero ver sudar, yo no me pare de empezar, de tu cuerpo me voy a apoderar. Hey, 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 hey no pare de bailar, llevo en esta la lectura y tu eres la reina del mar, cuando mueves la cintura y mami no pare de bailar, prende tu candela y la pura, te puedo, puedo, te enviará, te puedo, puedo, te enviará, te puedo, puedo, te enviará, te puedo, puedo. Ella sentía, buscando el fin que te mía, segura al día de la vida, quizá de la nutriciona de día, se lo diría a medida perfecta, de que cuando no toque pareja, robando que no he felta, no se puede con su corazón a quien te haga de renta, hey, 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 muéve la reina del mar, oh, 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 no, calle no pare de bailar, hey, 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 muéve la reina del mar, oh, 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 oh. Tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura, mami no pare de bailar, que bonita la locura y tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura y mami no pare de bailar, prendete y cante la pura. El fuego, fuego, que brillará, el fuego, fuego, que brillará, el fuego, fuego, que brillará, el fuego, fuego. Tú te lo miras por tu caminar, es la reina del mar, y ese bikini que tú tienes puesto, no me canso mirar, cuando ya bailamos de la cintura, prende tu fuego, eres candela pura, pura pura, pura pura, que trae el dolor por todo en la cintura, cuando ya bailamos de la cintura, prende tu fuego, eres candela pura, pura pura, pura pura, que trae el dolor por todo en la cintura. Tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura, mami no pare de bailar, que bonita la locura y tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura y mami no pare de bailar, prende tu candela pura. ¡Va, mami no pare de bailar, yo, eh! ¡Va, mami no pare de bailar, yo, eh! ¡Va, mami no pare de bailar, yo! Am Mal.